Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. Bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en la segunda parte. Yo no prometo que el link de Niummar esté aquí abajo porque sí me cuesta con Sebastián que lo ponga. No, pero sí lo escribe, sí lo pone ahí. Ah, creo que sí. Cuando yo lo veo, a veces sí. Ah, bueno, ok. Pero eso no está abajo mío. Me lavo la mano como se la ha lavado. Eso es trabajo del equipo de producción de la familia Marcano. Así es. Ayer los Patreons se llevaron la sorpresa de verme llorar porque cuando estaba a punto de grabar con Daniel, él estuvo aquí el fin de semana por la noticia, pues quería estar cuando le pidieran la mano a mi hija, porque ya el novio había hablado con nosotros y le teníamos una sorpresa preparada. Cuando se fue a despedir, entró aquí a buscar una gorra y me puse a llorar. Ah, soy un viejo cagalitroso, como dicen los cubanos, pero no importa. Esa es una de las expresiones que a mí más me gusta, que yo la descubrí a través de este humorista cubano Álvarez Guedes, que siempre sale, o sea, yo siempre aludo a Álvarez Guedes. A mí es viejo cagalitroso. Es una expresión divertidísima, de verdad, eso con todas las dolencias, con toda no sé qué cosa. Y eso y el cingado a mí es una cosa que me fascina de los cubanos. Ay, sí. No, los cubanos tienen unas expresiones tremendas, tremendas. Los cubanos tienen unas expresiones. No, y la forma a veces como lo dicen, te lo dicen tan sabroso, te la cantan en la cara, pero sabrosísimo. A mí me encanta eso de los cubanos. Bueno, bueno. No dicen que yo más que aprender inglés aprendo cubano. Bueno, allá te toca, porque ese es el, como dices tú, ese es el patio de ellos. Imagínate tú en Martí, trabaja con puro cubano. En Megas, la mitad es venezolano y la otra mitad es cubano. Para donde te mueve, es cubano. Entonces, se me pega. Los cubanos tienen además, recuerdo el primer programa que nosotros hicimos, Alejandro. Los cubanos tienen además la cosa que hasta hace años nosotros la desestimamos de que ya ellos vivieron esta película. Ellos tienen 60 años de ventaja. Entonces, ellos ya te dicen todo lo que va a ir ocurriendo. Bueno, ya no nos tienen que decir más, porque ya nosotros llegamos a donde era. Ya nosotros estamos en el punto, en el punto cúlmine, pero ellos nos echaban el cuento hace 15 años, incluso hace 20 años. Y nosotros lo desestimamos. Entonces, los cubanos siempre son una fuente interesante de conversación. Y de aprendizaje, porque al final tú terminas, bueno, eso es lo bueno del exilio, ¿no? Cuando tú le buscas la vuelta, es muy sabroso cuando tú cotejas. Yo ayer era la productora de Mega. Mi reportaje era la cobertura desde el aeropuerto de la situación que estaba pasando con Southwest Airlines. Que, pues, averiguar qué estaba pasando. Irme al aeropuerto, porque habían cancelado tantos vuelos, casi 2.000 desde el viernes hasta ayer en la mañana. Y entonces, yo antes de irme, le pongo, terminé mi tabla de Martí, eran las 2 y cuarto. Ya me iba para la, tenía que estar a las 3, tenía un appointment, una entrevista allá con la vocera. Entonces, le escribo el tos para el package, la presentación que va a hacer en Ancla, en el noticiero. Entonces, me dice, y hay muchas aristas, no sé qué cosa. Uno de ellos es como que, le digo, para que no es muy cubano, ¿no? Yo le digo, oye, se me acaba de ir la expresión. Cuando están echando carro a operación, es una operación morrocoi. Entonces, me dice, ¿qué es eso? Entonces, eso no se entiende. ¿Cómo que no se entiende operación morrocoi? Entonces, mira, yo, operación morrocoi, está pasando esto. Me parece que los quieren obligar a vacunarse. Y muchos están, entonces, presentándose enfermos, reportándose incapacitados para ir a trabajar. Entonces, han creado este caos. Eso no es cubano. Eso es muy venezolano. Es venezolana. Bueno, pero ya, yo pensé que operación morrocoi, lentitud, era muy, muy internacional. Para que tú veas que todos los días se aprende algo. Eso se puso de moda aquí en las elecciones con el chavismo, ¿no? Que decían, no, en los centros electorales están aplicando operación morrocoi. Que es que no puede, no, o sea, no fluyen las colas. Eso está lentísimo. La operación morrocoi. Eso era un tangazo, Neomar, que yo ni en esa época estaba. Y uno de pendejo, ay, no, pero igualito vamos a ganar. Igualito vamos a ganar. Mira, te lo digo yo, que yo votaba en el Chanto Tomás de Villanueva, donde estudié en las Mercedes. Y entonces, cuando yo llegaba en la cobertura, porque iba para cubrirlo para Globovisión, entonces con mi chaqueta, mi globo, no sé qué, y veía las colotas. Y yo, guau, salimos a votar, estúpido que éramos, estúpidos. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año hiciste eso, Alejandro? Bueno, ya me viene el 2009, yo creo que hubo votación, es que todos los años hubo votación, ya no me acuerdo. En el 2008, en el 2008 hubo elección. No, en el 2009 fue la... A principios de año, exactamente. En el 2009 fue la enmienda, o la enmienda o la reforma, la que clavó Chávez después de que perdió la de 2007. Creo que fue la enmienda. Sí, sí, fue a principios de año, porque en febrero ya nosotros fue cuando decidimos venir, no nos vinimos en junio. Pero bueno, esa colota, esa operación Morrocoy, era parte de toda esta teatrela de hacernos ver que la oposición votaba, de que éramos mayoría, y nunca fuimos mayoría. Por lo menos en las máquinas de Smartmatic, ni para el Consejo Nacional Electoral. No, no, mayoría éramos, mayoría éramos y hemos sido siempre. Lo que pasa es que no nos reconocen, que es distinto. Bueno, pero por eso te digo que en las máquinas no éramos mayoría, nunca fuimos mayoría. Ni porque salir a todo el país hace una cola de 24 días para votar, nunca éramos mayoría para eso. Tú sabes que, te voy a hacer un cuento rápido, ahora que estamos de cuentos electorales de mayorías y de eso. En 2008, fíjate, debe ser la última elección que tú votaste. Si no votaste en la última del 2009, que era la de la reelección indefinida. No, 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 no. ¿Qué ocurre? En 2008 fue la elección de gobernadores, que ahí la oposición volvían, los gobernadores de oposición, a ser candidatos después de todo eso de la abstención y todo lo otro. En Caracas, me acuerdo que se lanzó Ledesma, ¿no? Ledesma ganó, la alcaldía mayor le ganó a Aristóbulo y Turing en aquella oportunidad. Mi mamá fue con mi abuela, que en paz descanse fueron las dos, ellas votaban por aquí, por el paraíso, y yo votaba en otro centro electoral, pero ellas votaban en una escuela por aquí en el paraíso. Chamo, las han agarrado detenidas, porque mi mamá les votó, y el papel, ella lo que votó, el papel, ¿sabes qué te da el comprobante? Y tú tienes que meterlo en la urna, pues, en la caja, en la caja. Mi mamá, lo que pulsó en la máquina, no fue lo que salió en el papel. Mi mamá agarró el papel y lo apurruñó así. Y yo, ah, no, aquí es donde está la trampa. La agarró el guardia, y fue, porque era el voto de mi abuela, era voto, estaba ayudándome, mi abuela ya estaba mayor, pues. Y las llevaron a las dos detenidas. ¿Sabes dónde terminaron ellas? En lo que hoy es, que era la zona 7 de la PM, existía la PM todavía. Eso es lo que hoy es el calabozo de la DGCIN, donde tienen salas de tortura y todo lo demás. Ellas las llevaron para allá. Claro, salieron la misma tarde, pero fue una gesta, yo gozaba una bola con mi papá cuando los fuimos a buscar, pues yo decía, mire estas dos delincuentes electorales aquí, una cosa loca, y fíjate, pero es una anécdota que puede parecer chiquita, pero fue así, Alejandro. Mi mamá dice, yo pulsé, me salió, le salió el voto en blanco, creo que fue. No fue que le salió otro, le salió el voto en blanco. Y mi mamá dice, ya va, pero no me ha salido. El tipo le dijo, no, no, ya usted votó, eso no vale. Para que tú veas, había una trampa, pero terrible. Te voy a decir una cosa, entiendo perfectamente esa historia, porque como periodista, cuando nosotros hacemos esa cobertura, y no me voy a ir al cuento, sino me voy a ir a los hechos que yo viví. Cuando yo llegaba, por supuesto, las colas en el Santo Tomás de Villanueva eran gigantes, gigantes, habían diez filas. Yo me pasaba por periodistas porque sabía, entonces hablaba con todos, con casi todo el mundo que se me acercaba. Y cuando estabas en las listas que estaba con la Guardia Nacional adentro, después que pasabas el PUN, te estoy hablando de un centro electoral grandísimo, grandísimo, no era pequeño. La gente protestando adentro, aquí votaron por mí, entonces uno, dos, tres, cuatro casos me encontraba yo. Claro, cuando tú no le das importancia a esos cuatro casos o al caso de tu abuela, entonces ahí es donde perdimos la democracia, porque irregularidades siempre hay. Pero resulta que eso pasaba en todos los centros electorales, eso pasaba constantemente y era, y no había una oposición, no había una representación. Yo no era en Caracas, Alejandro, imagínate para el interior, no había ni testigo, ni había nada. Yo que fui una vez para la PURE y eso echaba unos cuentos, o sea, de cómo hacían en los centros electorales. Claro, vicios de toda la vida, vicios que vienen de la democracia incluso. Y que ocurren en el país con la gente, porque aquí hubo irregularidades, hay irregularidades con el voto por correo. Fue lo de 20 para no meternos en algo profundo, pero tú y yo tenemos la misma posición. Aquí los tribunales, la alta corte, no, la Suprema Corte no determinó que, pero hubo mucha irregularidad. Pero es que, Alejandro, los Estados Unidos es una cosa inconcebible porque además varios estados tenían contratada, recuerden ustedes, Gaya, que cada estado hace una elección, entonces cada estado tiene una compañía para las elecciones. Y varios estados, donde por cierto, varios se denunciaron irregularidades, la compañía que hace la elección era es marmática. Entonces, como tú me explicas, porque eso no pasó hace 20 años, que no se sabía que era es marmática, ¿no? Ya estaba el historial de es marmática con estas cosas acá, porque es marmática manejó la elección de acá desde 2004 hasta hace dos años o tres años. Se sabía todo lo que había pasado en Venezuela. Es marmática había dicho que había adulterado los votos en la elección de la constituyente. Al menos un millón de votos, esa declaración. Al menos un millón. Nunca se supo cuánto era, porque se dijo al menos un millón y nunca dijeron hasta dónde estar. Podían ser dos, tres millones. O sea, tú sabes lo que son tres millones de votos en una elección. Dos, tres millones de votos eran siempre las diferencias por las que ganaba el chavismo aquí. Dos, tres millones de votos. Entonces, cuando tú tienes esa declaración y tú permites en estados de lo que se supone es la primera democracia del hemisferio, que esas elecciones sean arbitradas, organizadas por esa compañía, bueno, tú me dirás si no hay espacio para dudar. Y por eso es que nosotros dijimos lo que dijimos en su oportunidad, porque obviamente que este es marmática allí es un mal punto de partida. Desde el principio está mal. Y para no quedarnos en Estados Unidos, que vuelvo y repito, y no nos vayan a censurar en YouTube, y no por eso es que nos vamos a callar ni nada, porque si la justicia no hizo nada, los dos pendejos de Neomar y Alejandro Macaño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Un solo palo no hace montaje. Exactamente, pero yéndonos a Venezuela. Ese cuento de tu abuela, ese cuento que yo verificaba ya. Entonces, éramos mayoría, pero no lo fuimos. Y ahora, volviendo al día de hoy, podemos ser mayoría, porque yo creo que hay un 85%. Yo también se lo pregunté a Leopoldo, porque ustedes están enfrentando una gran impopularidad. Tú lo ves en las redes, en los comentarios, en los sitios. Tú en Caracas lo debes ver con quien tú hablas. No hay aceptación de uno ni de otro. Pero no podemos. No podemos contra el monstruo de la narcotiranía, que tiene el control de todas las instituciones, entre ellas el Poder Electoral, que conforma al Consejo Nacional Electoral. Fíjate la pelea esa que me parece una teatrela, entre lo de que dice Borrell, que entonces va a acompañar a la oposición. Para mí hay un metamensaje de Borrell. Es decir, ellos están jugando, los dos equipos vamos a hacer este montaje para que la gente crea que Borrell viene a acompañar a la oposición. Que somos distintos, pues. Que somos distintos, exacto. Pero si ustedes se fijan en la declaración de Joseph Borrell, que es el alto representante de la Comisión Exterior de la Unión Europea, dice que para que sea legítimo, él va a acompañar a todos los factores de la oposición, no a los que están participando. Entonces, ya después de esto, el 21, cuando llega a la Unión Europea, a pesar de que Diosdado le haya dicho arrastrado, el mundo entero, el resto, va a decir, bueno, pero Borrell dijo que iba a acompañar a toda la oposición. Si está en Venezuela, está acompañando a toda la oposición. Eso es parte de este teatro burdo, balurdo, que ha montado... Es un teatro, Alejandro. Es un teatro porque todo el mundo sabe cuáles son los vínculos de Borrell con el chavismo. Y no los de él, a título individual, sino a título de grupo. ¿Quién es Joseph Borrell? Joseph Borrell es un prominente político del Partido Socialista Obrero Español. Y el PSOE ha hecho todo, pero escúchame bien, todo lo que ha podido en 20 años, por poner los números redondos, para alcahuetear al chavismo. O sea, pero alcahuetearlo, tras bastidores. Es decir, me perdonan la expresión, pero hacen el papel del cabrón a escondidas. O sea, de que no, yo no fui. O sea, de... Yo no fui. No, no, nosotros somos demócratas. Sí, sí, pero Maduro, ven acá. Nosotros somos demócratas, pero... Nosotros apoyamos a la democracia en Venezuela. Sí, pero Maduro, ven acá. Porque en el fondo, el Partido Socialista Obrero Español, sus dirigentes... No sé si es el caso de Borrell, no tengo la prueba, pero sospecho. Pero la mayoría de los dirigentes que tienen esas expresiones de tanto interés por respecto a Venezuela, en el caso del PSOE, es porque tienen negocios, o defienden lobbies de empresas españolas o europeas que tienen negocios en Venezuela. Dos casos puntuales. Uno fue el que fue embajador de Rodríguez Zapatero en Caracas, que se llama el señor Raúl Moró. Ya es un viejo que tiene como 80 años, ya... Está cagalitroso, pero hace daño. No. Y se demostró en días recientes, el tipo está acusado en España por 7 millones de euros que le dio PDVSA por un soborno. O sea, ¿por qué PDVSA le hace 7 millones de euros a un embajador? Ah, para que los alcahueteen. Ese fue él. Y el hijo, por cierto, Raúl Moró y su hijo. Ese era el embajador de Zapatero, los dos periodos que tuvo Zapatero acá. Y el otro es el propio Zapatero. Zapatero trabaja, después de que salió de la jefatura del gobierno en España, Zapatero trabaja para compañías, que es lo que hacen muchos de los expresidentes españoles. El caso de Rajoy es lo mismo, creo que volvió a la empresa privada. Aznar, no sé, creo que también. Pero es el caso de lo que ocurre con muchos expresidentes españoles que terminan yendo o a organismos internacionales o a empresas europeas o españolas. ¿Cuál es el caso de Zapatero? Bueno, que Zapatero le importa mantener los vínculos de esas empresas con Venezuela. Y allí está mediado también el interés en Cuba. En Cuba hay mucho interés por el turismo. Las empresas hoteleras, las empresas que tienen que ver con que los españoles vayan a Cuba a tomar aquello como una isla paradisíaca para ir a vacacionar. O sea, ese es el interés de fondo, que hay mucho dinero. Entonces hay gente que dice, ay, pero ¿por qué Zapatero será así? No, porque nada es de gratis, papito. Nada es de gratis. Entonces, esos son dos. Cuando tú tienes dos y tienes a uno, que es más o menos de la época de ellos, lo que pasa es que, porque Borrell trató de ser jefe del Partido Socialista Obrero Español, pero no pudo. Y tú dices, bueno, este tipo tiene una actitud parecida. Es que este es como un Zapatero. Bueno, viene del mismo partido, es de la misma época. Yo empiezo a dudar. Yo digo, allí algo hay. Porque un tipo que se supone, y tú lo oyes hablar y no parece un bruto. O sea, Borrell parece todo menos bruto. Porque hay unos políticos que dicen, este tipo es un tarujo. Y no es bruto. No es bruto. Tú dices, este tipo se nota que es un zorro viejo. No sé si es un zorro viejo, no Ramo Balú. Entonces, tú lo ves y dices, este tipo es un zorro viejo. ¿Por qué este tipo está tan empeñado en mandar? Porque le han dicho mucho. Y desde Caracas se le ha hecho toda la, digamos, toda la parafernalia para mostrarle que aquí no hay condiciones para que venga la Unión Europea. Y el tipo insiste, sospeche. Sospeche porque algo raro hay allí. Claro, y es que al final de esta jornada, yo creo, me quedo con algo que dijiste tú en tu segmento. No dejen de verlo en la primera parte que está en el canal de Neomar. Y les ofrezco disculpas por el tema que a veces salgo yo con la segunda y Neomar con la primera. Pero bueno, ustedes nos entienden, ¿no? Yo no estoy en mis manos. Es mi hijo. Él tiene su horario de universidad. Y él generalmente lo coloca a las noches. No, y yo publico, a veces publico los estrenos tarde. Yo los publico tarde. Pero la gente los termina viendo los dos. La gente los ve cruzados. Yo sé que ustedes no entienden, salvo a algunos que otros que se quejan de esto. Pero bueno, aquí estamos redimiendo culpa. Pero bueno, en su parte tú dijiste algo que el 22 de noviembre va a ser importantísimo porque las personas que tengan posibilidad de rehacer esa Venezuela que queremos, que soñamos y que hemos venido atacando todos los que han intentado destruirla, como lo han hecho, tienen su momentum. Y quiero terminar con eso, Neomar, que lo recuerdes en este segmento. Una tesis parecida tiene, repito, Nitu Pérez Osuna. Ella me llamó en estos días a reclamarme porque yo hice un contenido, no sé si con el Gocho. Pero bueno, yo le expliqué a ella. Mira, Nitu, yo lo hice precisamente con el Gocho porque el Gocho es adeco. Y yo no quiero que el Gocho me vaya a agarrar a mí que estamos haciendo estos contenidos fabulosos porque es adeco y respalda a los adecos y a toda esa amalgama de... No, todo lo contrario. Él es muy crítico. Él ha sido desde hace mucho, no ahorita, muy crítico a Ramos Alú y a todo ese entramado corrupto. Entonces yo dije en un momento del programa, no vale, ahí no sirve nada, no vale para... Entonces Nitu me dijo algo parecido que tú. Yo, bueno, tranquila, Nitu, ok, te acepto el consejo. Pero bueno, quiero tu opinión. Quiero que se la digas a la gente que nos sigue en este segmento. ¿Por qué es tan válido? ¿Por qué es tan importante ese 22 de noviembre? Es válido porque fíjate que lo que se prevé o lo que prevén estos tipos cochambrosos, tanto del chavismo como de la oposición, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que va a ocurrir todo lo contrario. O sea, porque ¿a qué le apuesta esta oposición? Le apuesta a que le queden cinco, seis gobernaciones, unas cuantas alcaldías y de allí buscar nómina. ¿A qué le apuesto yo? A que el, digamos, el arrase que va a producir el chavismo, en términos no de democracia ni nada, sino de la imposición de ellos, va a ser tan descarado, va a ser tan horrible. Claro, hay una posibilidad de que el chavismo diga, le vamos a dar dos, tres gobernaciones más para que no queden tan mal y seguir teniéndolos como la oposición leal, como la oposición domesticada, sumisa, y para que ellos sigan alimentando a la gente con esperanza de que a través del voto vamos a salir de esto. Eso es una jugada posible. Pero yo creo que no, que el escenario va a ser de tanto repudio de la ciudadanía a esa oposición, que lo que se va a producir es una ventana de oportunidad extraordinaria, terriblemente importante, terriblemente significativa, para que la gente diga, mira, esto es un antes y un después. O sea, hasta aquí llegamos con estos bacalaos. Y como la emulsión de escoc, que tenía ese hombre, el pescado era más grande que él, el bacalao que llevaba al hombro, bueno, ese día, el hombre suelta el bacalao y se quita ese vaca, porque el tipo está encorvado, el tipo va ahí, yo me acuerdo de la emulsión de escoc, y yo el tipo con aquel bacalao al hombro, literalmente, aceite de bacalao, la emulsión de escoc. Reventé mi niñez. Este, no, 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 no te creas porque la gente no le gustaba, pero el de naranja, yo era adicto, yo me tomaba medio frasco del de naranja, así, me lo tomaba, eso era terrible, hay uno blanco, pero no hay diferenciaciones entre tu edad y la mía. En nuestra época, la tuviera sin sabores, ¿verdad? La tuviera sin sabores. Sabores de bacalao, ese pescado podrío ahí, en cambio, ustedes tenían sabor de naranja, de fresa. Bueno, podemos hacer la analogía, ojalá lo que venga después del 22 sea como el de naranja, yo he tomado el de naranja, ese de naranja, después sacaron uno y que frutas tropicales, no, yo quería el de naranja, yo me toqué, entonces pues me he dado acidez, porque tanta naranja, que sea eso y no sea la emulsión de Scott clásica que decían, esa no la compraba nadie, que era una blanca y era la que sabía a diablo, esa la original, que sea eso, porque si seguimos anclados con ese bacalao al hombro, bueno, de allí no va a salir nada, entonces yo creo que las circunstancias, dirían los marxistas, las condiciones objetivas, ahora yo estoy entusiasmado leyendo a Marx y entonces lo aplico para muchas cosas y Daniel se molesta, dice, yo estoy muy claro en lo que yo pienso y tal, pero a veces leo cosas y me hacen clic con las situaciones, las condiciones objetivas que se van a producir el 21 de noviembre, que es de esa, digamos, puesta en público, de esa cochinada que se ha pretendido montar aquí siempre, lleven a que efectivamente este liderazgo sea suplantado por algo que no sé cómo va a ser, Alejandro, no sé cómo va a ser, pero al menos aspiro, al menos aspiro a que tenga dos condiciones, que sea honesto y que sea decente, o sea, que le hable con claridad a la gente y que sean decentes, con eso ya ganamos, con eso ya ganamos. Me quedo contigo, yo soy de los que estoy ahogado y no veo nada decente ni de un lado ni de otro, intuyo en esto María Corina y con todo el respeto que le tengo, sé que está jugando banca, pero creo que es el momento de salir, de dar un pie adelante, salir, conformar, hacer, entonces como no veo a nadie, María Corina te he pedido una entrevista, sé que no me la vas a dar, ya me ratificaron que no me la vas a dar, ni tú dices, no puede ser, no me la vas a dar, esperando su momento y Nito lo lamento, yo no soy escaparate de nadie, no le guardo nada a nadie, sé que no me la vas a dar, así no, porque ella comentó, ella comentó bien la entrevista a Leopoldo, tiene sus opiniones, pero yo digo que bueno, si ella es un baluarte político y tiene que hacer algo, ¿para qué esperar? ¿Por qué esperar? Pero bueno, yo no soy político, pero bueno, aspiro que si es, y tiene que ser, esa gente onista, proba, esa gente con ética, es a lo que yo estoy apostando, pues salga a dar un paso, que yo sé que no va a ser el 23, el 24 de noviembre, ni el 5 de diciembre, ni el mes que viene, pero tenemos que empezar a trabajar, porque a Venezuela la tiraron por el caño, el desaguadero, estamos bajando, llenos de pelo, basura, y resto de eso que bajan por la cañería, por los albañales, allí estamos, necesitamos que alguien tome ese destapador y succiones, y saquemos algo bueno de la sociedad para nosotros poderla reconstruir, y no se va a hacer con palabritas, ni con videítos, ni cosas bonitas, lo vamos a hacer con hechos, y los hechos son los que hablan, aquí bueno, ya me gané un regaño de Nitu, sé que me va a llamar a verla, pero bueno, Nitu querida, Nitu querida, un beso, y un abrazo, Nitu, ayer Daniel dice, no te metas con Nitu, que yo soy su defensor, bueno, no importa, y además, ah mira, ahora Daniel es el padrino de Nitu, señor, que te parece, mantiene su protección, se ganó tremendo padrino, pero Nitu no necesita padrino, Nitu tiene suficiente con ella sola, pero tú sabes que deberían hacer los políticos, y te digo sinceramente, hacer lo que hace Nitu, de verdad, deberían copiarse un poquito de ella, este, claro, Nitu es periodista, tiene un olfato periodístico, nacida en un seno político, con su padre, que es un tío, pero es muy sincera, pero Nitu ve todo, observa todo, habla con todos, y cuestiona todo, y cuestiona todo, ella no te manda mensajitos, Nitu levanta, mira mi vida, así es Nitu, mira mi vida, ella te llama, eso deben hacer los políticos, imitemos las cosas buenas, eso lo tiene cosas, y mira, tú por más que quieras decirle, yo me quedé así, ok, me calé mi regaño, ok Nitu, te prometo, me voy a portar bien, no voy a desacreditar, cosa que es mentira, porque tú nunca te portas bien, pero bueno, es verdad, es verdad, mira, voy a trabajar, y esto para mí, se acabó esto, ya trabajaste, ya trabajaste, mira, sí, ya trabajamos, Marianela, no dejen de apoyar a Daniel, a Neumar en su Patreon, pero bueno, aquí están conectados, muchas de las personas que lo siguen, Marianela, a ver, llama la atención que María Corina, siempre está jugando banca, ¿por qué no lidera esa coalición necesaria, para sustituirle los, es que a mí también eso me impresiona, Marianela, no entiendo, claro, sé que está muy sola, pero yo sé que ella tiene un gran equipo, tiene mucha gente que lo sigue, está en un momento que, que de verdad, estos tipos son unos pillos, el eje cuatro son unos pillos, y María Corina, yo creo que eso me lo hizo el gocho en una oportunidad, y lo entendí, ahora estoy hablando a ti María Corina, con todo el respeto al mundo, sé que era una mujer cuatrigoleada, este, pero sé y entiendo que tú no quieres cargar en tu bulto muerto, sangre, porque eso quizás no es lo que estaba en tus manos, y ahí desafortunadamente, la salida no es por votos, la salida no es por votos, la situación, entonces yo puedo políticamente entender eso, pero, pero necesitamos más contundencia, y creo que a partir del 21 de noviembre, vamos a necesitar, y vamos a exigir, vamos a exigir, ya no vamos a esperar, hay que salir, no, a exigir, ojo, y yo no estoy haciendo campaña a María Corina Machado, con todo mi respeto, bueno, si la semana que viene ven que le hice una entrevista, es porque la tipa viene del contenido, porque el mensaje llegó, es porque el mensaje llegó, y ni tú la vas a llamar y ver si tienes que hacerlo, imagínate tú, está bien, bueno, amigas y amigos, se acabó esta semana, se acabó este sin nombre, por esta semana, nosotros nos reencontramos la próxima semana, en el canal de este servidor, y el canal de, yo me estoy nombrando primero, porque bueno, porque estamos en el burro por delante, aunque el que parece burro, soy burro por delante, esta vez no es el burro de último, sino el burro por delante, entonces bueno, ya va, ya va, ya va, ya me voy, ya va, mira, primero vamos a saludar a Jennifer Capazzo, apoyando como siempre, dice gracias, gracias a los trabajos muchachos, Jennifer, a ver, hoy me siento como les diario, aquí está Daniel, mira, aquí está Daniel, Jennifer Capazzo, Juan Romero, y María Anila Avendaño, gracias, Juan está calladito, pero él siempre a veces tira su ron ahí, pero tira su izquierdazo, tira su izquierdazo, así que bueno, un abrazo a todos, gracias, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.